Tengo por qué vivir, tengo para ver y para oír Tengo por qué vivir, tengo para ver y para oír Tengo lo que decir, tengo para dar y compartir Brindio por este amanecer, por la luz de los ojos que yo quiero Por ese hombro donde descansarías, mágicas noches de lucero Tengo días de sol, tengo un par de alas en mi oración Tengo a quien querer, tengo gratitud y más que aprender Brindio por este amanecer, por la luz de los ojos que yo quiero Por ese hombro donde descansarías, mágicas noches de lucero Tengo por qué vivir, tengo mil razones para reír Tengo confianza en mí, tengo tantas cosas por descubrir Brindio por este amanecer, mágicas noches de lucero Con fe Hoy ven, con fe Hoy ven, con alegría Con alegría Hoy ven, con cerca de la paz La paz Hoy ven, con gran orgullo Tengo un amigo o dos, tengo más de un sueño y una ilusión Tengo una canción, tengo este regalo del corazón Tengo por qué vivir, tengo para ver y para oír Tengo lo que decir, tengo para dar y compartir Tengo